La variante Omicron de la COVID-19 pone de nuevo en alerta a los gobiernos a nivel mundial tras su capacidad de expansión entre la población. Desde Ginebra, Suiza, la OMS advirtió que representa un riesgo muy alto para el mundo. También aseguró que es probable que se propaga a nivel internacional y que represente un aumento considerable con graves consecuencias en algunos países. Asimismo, indicó que hasta el momento no se tiene reporte de fallecidos a causa de esta temida variante. Sin embargo, ya son varios países europeos que han detectado casos vinculados a Omicron. En las últimas horas se unió este grupo a Países Bajos, Dinamarca, Francia y Portugal.